Rauw Alejandro, W Dame una señal para pegarme Dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme Yo pierdo el control cuando me miras así Damas y caballeros, Rauw Alejandro Desde que yo te vi, solo pienso en tocarte Si me dices que sí, yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi, solo quiero besarte Si me dices que sí, regálame una noche Una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada Si después no me llamas, baby no pasa nada Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada Si después no me llamas, baby no pasa nada Dame direcciones, pa' acercarme a ti me sobran razones Ya no hay tiempo, no me quedan opciones Tengo que perderte en varias canciones Pues mami, toma pa' que te enamores Deja que mis besos todas te exploren Ahora no me sale por rumores Si tú misma pusiste las condiciones Ay, ni que solamente esto era por un día Más ahora es que esto se activa Encima de mí se me pone agresiva Yo te lo dije que tú ibas a ser mía Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada Si después no me llamas, baby no pasa nada No me dejes así, yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti, baby déjate yo No me dejes con las ganas De besarte hasta por la mañana Así cálate y escávate por la ventana Invita a tu amiga, invita a tu hermana Alójate aunque salgamos en primera trama Mucha calle pero fina, la piel de gallina Cuando le beso el cuello en la esquina Tú sabes quién yo soy, tú sabes dónde doy Tú conoces la guarida, tú sabes dónde estoy Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy a pensar Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más nada Si después no me llamas, baby no pasa nada Ah-ah-ah-ah-ah-ah Dime la pueda y Dime la pueda y Dime la pueda